El libro de la caza menor fue una de tantas obras en las que Miguel de Libes abordó una de sus grandes pasiones, la caza. Publicada en 1964, señalaba en el prólogo que la caza es un placer de ida y vuelta. Durante seis días de la semana el hombre se carga de razones para abandonar por unas horas los convencionalismos sociales, la rutina cotidiana, lo previsible. Al séptimo día se satura de oxígeno y libertad, se enfrenta con lo imprevisto, experimenta la ilusión de crear su propia suerte, pero al mismo tiempo se fatiga, sufre de sed, de hambre o de frío. La caza es más que una afición, fue una pasión para él. Ahora, gracias a Cazando Imágenes podemos disfrutar de una selección única donde se recogen los distintos momentos de la caza y también sus técnicas, la caza con hurón, con reclamo o con cimbel. Cazando Imágenes consiste en lo que el subtítulo de la exposición describe, que son fotografías de Francisco Contañón para el libro de la caza menor de Miguel de Libes. Es una selección de 40 fotografías tomadas en los primeros años de la década de los 60 por un fotógrafo importante de aquella generación, de fotógrafos de los 60, Paco Contañón, que es como se le conoce normalmente, que acompañó a Miguel de Libes en numerosas partidas de caza, que era como es sabido su principal afición deportiva. Entonces, de Libes tuvo la idea de generar un libro en torno a este mundo que le interesaba tanto, el de la caza, la caza menor concretamente, e ilustrarlo con las fotografías de Francisco Contañón. Fue su fiel escudero un fotógrafo experimentado que siempre le acompañaba. Pues antes de la edición del libro, el libro sale a la luz en el año 64, pero ya desde el 61 y en los años posteriores, Francisco Contañón venía acompañando a Miguel de Libes en sus cacerías y lo hacía para ilustrar artículos que aparecían en la revista Destino. El libro de la caza menor fue editado a sí mismo por Editorial Destino y todo este material que recoge el ciclo cinegético del año completo, desde el primer día de la temporada, que es a sí mismo el título del primer capítulo del libro, hasta el día en el que se cierra la temporada, todo un ciclo cinegético anual de caza menor en la península ibérica está recogido en la obra, descrito magistralmente, como corresponde a la prosa de Miguel de Libes, con todos los lances, las técnicas, los reclamos, los paisajes, es muy excepcional en ese sentido, porque es un testimonio muy claro de una época concreta de la historia de España, la historia reciente de España. Cacerías desarrolladas en una década de los 60 no violenta, pero sí convulsa y complicada. Estamos en plena, en las décadas centrales de la dictadura y España demuestra un aislamiento notable, un aislamiento que se refleja en las condiciones de vida y en la obra de Miguel de Libes esto está muy bien expresado, muy bien recogido. Muchos de sus libros tienen este sesgo de libros en los que se denuncian las condiciones de vida de la gente del medio rural, medios menos favorecidos, y también el contraste entre el desarrollo incipiente y esos entornos rurales que se van quedando un poco como en prácticas propias de otros tiempos. El telón de fondo de esta exposición lo compone una sociedad agraria en rápida transformación. La mirada del escritor es retratada por un tañón en sus fotografías, y ahora se ven fotografías inéditas, y que es un legado custodiado y gestionado por la Galería Artesonado de la Granja de San Indefonso. La exposición tiene la virtud de que muestra una parte de fotografías de las que sí se recogieron en el libro. El libro está muy bien ilustrado, el libro recoge un centenar largo de imágenes, pero el fondo de Francisco Antañón, que gestiona actualmente la Galería Artesonado en la Granja en Segovia, atesora 300 negativos. Entonces eso nos ha permitido trabajar sobre ese fondo y escoger otras imágenes, no necesariamente ligadas a la actividad cinegética, a la actividad deportiva, pero que nos permiten participar de la mirada del fotógrafo y del escritor, puesto que fotógrafo y escritor iban de la mano, iban juntos, la mirada sobre ese entorno que acompañaba a los días de caza. En ese sentido es muy interesante en materia de hábitos, en materia de los ritos de estos cazadores en mano, estas cuadrillas de amigos, cuadrillas fijas, enlazadas por lazos estrechos de amistad, que tenían todo un ritual, que salían a comprar el pan, acudían a misa, incluso con los perros, son cosas simpáticas que nos sorprenden hoy en día. Ver en las fotografías cómo se va a misa antes de salir de caza, los vehículos que utilizaban, las armas, o sea que desde un punto de vista antropológico y sociológico es muy interesante también lo que podemos ver en la exposición. Aficionado a la literatura, al fútbol y a la caza, de Libes heredaba esta última pasión de su padre, Adolfo de Libes. Miguel de Libes hereda la caza como afición de su padre. La caza y en general la vida al aire libre, de la que también se aprecia de Libes en algunas de sus obras, ese contacto con la naturaleza y ese saber apreciar la naturaleza por haberla vivido muy de cerca y desde muy pequeño, es una práctica heredada. Y es que eso en la familia lo llamaban de una manera simpática la educación francesa. Es que el apellido de Libes, quizás nos sorprenda ahora, pero es un apellido de origen francés y el abuelo de Libes procede de Francia. Y tenían esta relación con el campo, con la vida al aire libre, la práctica deportiva, el salir a andar en bicicleta, el nadar, cosas que no eran tan comunes en los niños del siglo XX. Los paisajes de Castilla, León y Extremadura son un escenario perfecto para retratar la caza menor. Sí, porque como el libro pretende recoger prácticas de caza menor diversas y a lo largo del ciclo anual, como digo, hay una buena parte de las fotografías que trasladan el escenario a los campos extremeños, al entorno de Mérida y donde documentan otro tipo de caza, la de la tórtola, la paloma torcaz, en otro tipo de explotaciones cinegéticas, de tipo latifundista. También está ahí, de alguna manera, la documentación que luego aprovechará Miguel de Libes para redactar novelas magistrales como Los Santos Inocentes. Es una exposición itinerante que arranca en Segovia y recorrerá en los próximos meses el resto de capitales de provincias de la comunidad. Este proyecto de la Fundación Miguel de Libes, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha partido de la ampliación de las fotografías. Nosotros hemos trabajado sobre el fondo documental y hemos hecho nuevas copias, pero son copias analógicas, son copias realizadas con técnicas tradicionales. Y lo que podemos ver en esta exposición, lo que hemos conseguido, es mostrar muy fielmente lo que el fotógrafo pretendió a la hora de abordar este trabajo. El libro editado no da todo lo que las fotografías pueden dar de sí. Y en este material, en blanco y negro, lo que vemos es el entorno, la mirada del escritor está muy bien reflejada en el material, porque a de Libes le interesa mucho el entorno social, el entorno humano. Y formas de vida, la gente que trabajaba en los campos, la gente que se ocupaba de la guardería, sus propias familias, también fueron objeto de la atención del fotógrafo. Hay que pensar que Paco Antaño pertenece a esa generación de fotógrafos que no son ni pintoresquistas, ni críticos abiertamente, sino buscan testimonio, buscan dar testimonio de unas circunstancias concretas de la sociedad de su época. Muestran la visualización de su mundo, del mundo desde Libes, y a su vez han querido complementarlo con correspondencia entre el escritor y el fotógrafo, y artículos publicados por el novelista Vallisoletano. Hemos querido dar la posibilidad de que el público llegue a conocer otros aspectos de la producción. Entonces hemos reproducido en formato digital parte del manuscrito del libro de la caza menor. Miguel de Libes escribía siempre a mano, en unas pequeñas cuartillas de papel prensa, el papel que se utilizaba en el periódico para el que él trabajaba, el norte de Castilla. Entonces el curioso, el visitante que tenga curiosidad por ampliar un poco el conocimiento del entorno de Libes y de su producción, puede ver tanto sus originales, como las críticas periodísticas que la obra recabó en su tiempo, como parte de la correspondencia que mantuvieron luego a lo largo del tiempo Antañón y de Libes. Es curioso ver cómo las cartas que van cruzando, incluso cuatro décadas después, evocan con cierta nostalgia esta juventud de ambos en los primeros 60 y esta amistad fraguada en el entorno rural. Un magnífico recorrido por una de las grandes pasiones de Delibes, la caza, y que se puede disfrutar en Segovia hasta el 28 de febrero, en Palacio de Quintanar.